Gustavo Cerati, digamos que es uno de mis máximos referentes de hace muchos años. Yo vengo tocando la guitarra ya desde hace unos 8 o 9 años, que arranqué cuando era muy chico. Y bueno, Gustavo siempre estuvo, digamos, en el punto más alto de los referentes, ¿viste? Junto con Spinetta, bueno, con la mayoría de los artistas nacionales de acá, de ese rango. Así que bueno, Gustavo siempre fue uno de mis máximos ídolos y tenía ganas de subir un tema cantando porque a veces me gusta hacer eso, ¿viste? Y que la gente escuche algo, así que elegí ese tema que ya lo sabía tocar de antes. Así que bueno, salió y parece que le gustó a la gente. No, solamente lo subí al perfil de Instagram, porque ya te digo, fue como un día estaba y estaba aburrido y dije, bueno, voy a hacer un video para subir a Instagram y nada más, ¿viste? Lo hice acá en mi casa, es un video casero y bueno, tengo acá algunos aparatitos para grabar y bueno, salió eso. Lo hice con ese fin solamente. Sí, sí, tengo una salita acá en mi casa, la cual, bueno, estuve un poco acustizándola, también con la ayuda de mi familia y bueno, tengo una compu y nada más. Acá doy clases de guitarra también y por ahí grabo algo, así que es lo que hago. En este lugar hago la mayoría de las cosas, digamos. También tengo composiciones propias, la cual siempre la llevo a cabo en este lugar, la mayoría. Como te decía antes, yo vengo, digamos, tocando desde hace varios años y hace unos tres o cuatro años más o menos empecé a escribir de forma más responsable, digamos, intentando hacer canciones ya terminadas, digamos, porque por ahí cuando era más chico arrancaba, pero no me salí a terminarlas, así que bueno, ahora me decidí por ir por ese lado y grabar. Así que bueno, estoy junto a otros músicos, amigos, Matías Zina en batería, Lucas Acuña en otra guitarra y Ismael Matiucci que toca bajo, que bueno, son también todos chicos de acá de Capitán Bermúdez. Así que estuvimos grabando mi primer EP que pronto va a salir en Spotify y ya entre esta semana y la próxima va a estar publicado en Spotify y después, bueno, lo voy a ir subiendo a YouTube en la otra semana siguiente. Sí, son canciones mías, más o menos por darte ejemplos así de influencias y todo. Bueno, tiene un poco que ver con esta influencia en la cual entra Gustavo, me ha inspirado mucho con estos músicos, digamos. Yo vengo de este palo, digamos, por así decirlo. Así que de todas formas en YouTube ya hay dos canciones que ya se pueden escuchar, que bueno, pueden ingresar con mi nombre, Elias Scuti, y van a encontrar que hay una lista de reproducción con dos canciones, las cuales tienen las dos videos, que los hice junto a Kuru Kosciani, que bueno, él me estuvo filmando e hicimos un video que estuvimos filmando en Rosario, en Ricardone, y bueno, eso quedó muy lindo. Así que lo que voy a escuchar son dos canciones mías, que van a pertenecer al EP también.